Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me ganan la estancia Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras son verdad Tiroo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace un tiempo estoy en mi corazón Yo creo que es un partido que va a dejar una huesa en el club